...al incentivo, al fomento del conocimiento específicamente. Estamos nosotros en contacto vía Zoom con el Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan, Eric Lassiar. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Romina González, Daniel Tejada, los saludamos desde Canal 13. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, y la última novedad al respecto, entiendo, tiene que ver con una asignación de becas de investigación asignadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, ¿verdad? Sí, efectivamente. El día viernes pasado, desde que se llevó a cabo la reunión plenaria del CIN en la ciudad de La Pampa, nos comunicaron que la Universidad Nacional de San Juan han otorgado 79 becas de estímulo a las vocaciones científicas para estudiantes de diferentes carreras de grado de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ¿para quiénes están destinadas estas 79 becas? Bueno, el CIN hace una convocatoria anual y establece criterios para presentarse. Los criterios están establecidos en la convocatoria, pero básicamente tiene que tener un promedio de calificaciones del alumno superior a 6 puntos, incluyendo plazos. Tiene que también tener 50% de la carrera aprobada y, por supuesto, presentar un plan de trabajo de investigación y también, bueno, sus antecedentes, las certificaciones de sus antecedentes académicos y designar un director y codirector para el plan de investigación. Solamente para estudiantes este esquema, ¿verdad? Sí, sí, este esquema es igual para todas las universidades nacionales. Lo que sí hay que destacar es que, bueno, este año nos han otorgado 79 becas, comparado respecto al año pasado, nos otorgaron 37, y este año hemos tenido un cupo superior a otras universidades, como puede ser la UBA, que ha tenido 73 becas, por la Universidad de Córdoba o Tucumán, donde, bueno, eso habla muy bien de la calidad de las propuestas que han presentado nuestros estudiantes, en conjunto, por supuesto, con sus directores de beca. Secretario, y en relación, digamos, a la presentación o las solicitudes de estas becas, ¿qué tipos de trabajo hay incluidos? ¿Tiene algunos así como para nombrar en mente? No, no, se han presentado becas en las diferentes áreas de conocimiento que se abordan en la universidad, desde las ingenierías, ciencias exactas físicas y naturales, y en los últimos años hemos visto un gran interés de lo que llamaríamos ciencias blandas, digamos, estudiantes de carreras de ciencias sociales, de la carrera de filosofía, humanidad y arte de la facultad de arquitectura, en donde, bueno, también han podido obtener becas estos estudiantes, ¿no? La beca es como el nombre lo indica, es un estímulo para iniciarse en trabajo de investigación, es totalmente compatible, son 12 horas semanales que van a tener que dedicar los estudiantes a la investigación, y los horarios de trabajo se acuerdan de tal manera de que no interfiera con el desarrollo de los estudios universitarios que llevan a cabo cada uno de los estudiantes. Eric, ¿cuál es la fuente de financiamiento para estas becas? Digo, las asigna el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Esto es del propio presupuesto de las universidades? ¿Es una partida adicional? ¿De dónde sale? No, no, el CIN tiene un presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional, y bueno, hay varios programas financiados por el CIN, y este es un programa que tiene, digamos, el CIN de hace muchos años, de estimular a las vocaciones científicas, ¿no? Hay universidades que no tienen otra fuente de financiamiento para iniciar trabajo de investigación de los estudiantes, en nuestro caso, aparte de las becas CIN, nosotros en este momento estamos llamando a becas de investigación y creación también, y tenemos un programa de becas cofinanciadas también para estudiantes con el INTA, en temas que son de interés para ambas instituciones, y bueno, y hemos cerrado hace muy poquitos días el programa de becas cofinanciadas con CONICET, que son para realizar estudios y doctorados para egresados de la universidad. Hay una crítica del Consejo Interuniversitario Nacional expresada en un documento de la semana pasada respecto de la caída del financiamiento dentro del presupuesto nacional, ¿no? Dentro de la Asignación Presupuestaria de Nación. ¿Cuál es la posición de la Nacional de San Juan a este respecto? Bueno, la universidad acompaña esto, digamos, porque, bueno, básicamente en esa solicitada se habla mucho del tema salarial de los docentes y del personal no docente de la universidad, que han quedado retrasados, digamos, con el tema, con la inflación que hemos sufrido desde los últimos meses, ¿no? Pero que también, bueno, aborda otras áreas, como el tema, a veces, la infraestructura, que también a veces no se están llevando a cabo las obras que se necesitan para las universidades, y, bueno, y en el caso de Ciencia y Técnica, el principal reclamo ocurre por el tema del financiamiento de los proyectos de investigación, que, bueno, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica ha anunciado que por este año no va a haber nuevas convocatorias. O sea que, bueno, desde CONICET se pagan las becas y los sueldos investigadores, pero no hay proyectos para financiar sus investigaciones. Eric, ¿el desembolso de estas becas se hace todo junto o se va otorgando a medida que avanzan los proyectos de investigación? ¿Cómo es la modalidad? Bueno, en el caso nuestro en particular, nosotros, todas las becas están insertas en el marco de proyectos de investigación, mayormente financiados por la propia Universidad Nacional de San Juan, que ya han sido evaluados, digamos, y esto permite incorporar al estudiante en equipos de trabajo, en equipos de investigación ya consolidados, o sea, que tienen mucha experiencia, ¿bien? Entonces, bueno, esto, el objetivo del estudiante es iniciarlo en la investigación, pero bajo la tutela, digamos, de un director que normalmente o posee un proyecto de investigación o forma parte de un proyecto de investigación financiado por la propia universidad, en la mayoría de los casos, y también por otras fuentes externas, como pueden ser el CONICET, la Agencia Nacional de Producción Científica, o proyectos de investigación financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica del Gobierno Provincial, ¿no? Bien. Eric Glaciar, le agradecemos el contacto con Canal 13. Bueno, les agradezco a ustedes que nos hayan dado la posibilidad de expresar esta buena noticia y que nos llena de orgullo, digamos, a la universidad, sobre todo por los estudiantes, en esta época a veces es medio difícil, pero que, bueno, que haya interés por parte de la comunidad universitaria de perfeccionarse, es muy buena noticia. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Buen día. 79 becas de estímulo para estudiantes que se inician en este camino de la investigación científica asignados.